Violín, clarinete, saxos, tenor, trompeta y timbales Acompañan a Celia Chávez No, no, no cuentes a nadie de nuestros secretos No, no, no cuentes a nadie de nuestro fracaso Mi corazón sufre y padece al ver que tú te vas y no vienes Pero algún día vendrás a buscarme, quizás quizás será ya muy tarde Mi corazón sufre y padece al ver que tú te vas y no vuelves Pero algún día vendrás a buscarme, quizás quizás será ya muy tarde Hoy que más te quiero, te vas de mi lado Ojalá cuando mañana quieras regresar, no sea demasiado tarde No, no, no cuentes a nadie de nuestros secretos No, no, no cuentes a nadie de nuestros secretos No, no, no cuentes a nadie de nuestros secretos Pero algún día vendrás a buscarme, quizás quizás será ya muy tarde ¿Y dónde está la gente de llanas corazón? Mi corazón sufre y padece al ver que tú te vas y no vienes Pero algún día vendrás a buscarme, quizás quizás será ya muy tarde Te ruego que no comente nuestro fracaso, vida mía Si la gente te preguntan, dile que tú no me conoces ¡Sigue, sigue! Te ruego que no comente nuestro secreto, vida mía Si la gente te preguntan, dile que tú no me conoces Vámonos a Loroya, vámonos a Tarma, la bella perla de los Andes Y cómo baila la gente de Huancayo, la incontrastable Ayacucho, Cusco, Arequipa, Cerro de Pasco, Huancabelica Ella es la Internacional, Sirenita de Huancayo, la gente de Huancayo, Chimbote, Casma Sigue bailando, sigue nomás Síguele, que síguele, que síguele, que síguele, que síguele Con Celia Chávez tú bailarás, con Celia Chávez tú gozarás Toda la vida, toda la vida Oye mami Oye Vicente Torres, el popular recio Esa vueltacita, esa vueltacita Ay, 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 ay Rico Sabroso, sabroso mami Se siente, se siente Eso sí